Cada martes el centro antirrévico de la ciudad sale a la calle a capturar perros callejeros y ya al atenderlos en sus instalaciones busca darlos en adopción, pero en la mayoría de los casos los perros tienen que ser sacrificados a falta de que llegue una persona que quiera darles un hogar, aseguró Abraham Reyes Guerrero, coordinador de jurisdicción sanitaria. Como no hay control sobre la mascota, hay parásitos internos, parásitos externos, más otras enfermedades que se acumulan a la mascota, puesto que si no hay atención, obviamente el perro va a empezar a tener ese tipo de problemas. Reyes argumenta que se han sacrificado hasta 18 perros en un día por no poder seguir alimentándolos y no contar con un espacio para resguardarlos a todos, pues la demanda de denuncias de perros en la calle va en aumento. Comentó que se han presentado 180 casos de rabia y este es el principal problema en un perro sin dueño. Las mascotas que te pongamos aquí en adopción y tú te vas a dar cuenta, si te ponemos unas 20 y vienes cada semana y vienes al mes, siguen las 20 o si acaso 19 porque las demás se quedan aquí. La gente viene y busca perros de raza, te busca perros, como te comenté, pues un poco, un chihuahua, pastores alemanes, y obviamente ese tipo de razas no lo vas a encontrar aquí, aquí son puros perros criollos. Con imágenes de Aldo Rumualdo, informó para La Voz, Ana Belerma. La Voz, Ana Belerma.